Queremos que los que están injustamente en la cárcel puedan salir, si podemos sí, antes de que finalice el año, pero también hay que hacer trámites, hay que hacer caminar al elefante, pero en eso estamos, empujando al elefante. ¿Pero el presidente de María Villanueva? Sí, entre otros, queremos que salgan, gente mayor, enfermos, mujeres, indígenas, queremos hacer eso, incluso ese es el propósito de la ley de amnistía y de otros procedimientos que estamos utilizando, porque la ley de amnistía tiene que ver con el fuero federal, pero también en los estados estamos promoviendo lo mismo, convenciendo a autoridades locales con ese propósito. Gracias. 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 Gracias.